Abre el Señor, muy cerca, levándote Especialmente, no me escucho de ti Amanece y no te mira en las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radio y dos amigas y dos compañeras Y consuelen cuando llaman de mar Y en el terreno de Colón es la que te viene Y a cualquier tierra es tu cantura ¡Bonita! Vamos a seguir Quiero que me oigan tantito. Tantito que me oigan. No estamos de acuerdo. Pero somos hermanos. Que bueno, y les cantamos hasta que estés hablando con ellos. Háganos muy malas y yo conmigo.